Aunque el divorcio entre Amber Heard y Johnny Depp acabó a mediados de agosto, la actriz está indignada con el retraso deliberado de su procedimiento. Según adelanta Daily Mail, Amber presentó documentos en sede judicial en los que asegura sentirse castigada por su ex marido. La estrella cinematográfica llega a calificar al protagonista de Piratas del Caribe como mezquino al retrasar deliberadamente el proceso legal de su separación, además de insinuar que esta demora podría ser un pretexto para volver con ella. La estrella de Ram, Dayariz, que acusó al intérprete de haberla maltratado físicamente, pidió una resolución rápida para poder seguir con su vida. En la demanda presentada por su abogado, Amber alega que Johnny está buscando un medio solo para castigarla, un ataque que ya ha recibido respuesta. Y es que el abogado del actor ha asegurado que este movimiento de Amber tiene como objetivo volver a poner los focos sobre ella y obtener más beneficios económicos de la ruptura con Depp.